Hola amigos de TSK Tech, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión, nos encontramos junto a Marciano Tech. Hello people, muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, Marciano Tech aquí. Gracias, primera vez que estoy en tu canal, en verdad, un hecho, un show. Óyeme, un honor, papá. El honor es mío. Como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video, traemos un pequeño top. Ah, Kai, ¿por qué tú cambiaste la voz, loco? ¿Eh? Te siento como que hay un cambio, tiene Lienter aquí con nosotros y cambió el voz, como que... No, papá, tú sabes el personaje. Pero, señores, ¿qué smartphone es recomendable comprar en este 2020? El que tú quieras. Vamos a comenzar de una vez, con el top. Víctor, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo desde gama baja, gama media a gama alta. Gama media. Ay, qué difícil me la pones. Vamos a comenzar con el gama baja. ¿Cuál es el gama baja que tú recomiendas para... Gama baja, es que hay una gama que hay que ver con las gamas y las gamas extras y las gamas demás. Porque hay gamas que tienen sub-gamas. Espera, y el Alcatel, bájame el Alcatel. El Alcatel de gama baja. Ok, espérate. Yo recomiendo el Alcatel 3X, ese es el que tengo aquí como dispositivo de gama. El 2019. Sí. Ok. Sí, porque aquí no han salido todavía dispositivos nuevos. Ok. O sea, todavía en el 2020 todavía no hemos visto dispositivos nuevos. Dispositivos que vamos a recomendar son dispositivos que salieron en el 2019, porque hasta ahora no hemos visto ningún dispositivo nuevo. Este es un muy buen dispositivo en vela para el precio. Creo que aquí está por menos de 200 dólares y es un boom. O sea, cuenta con una gran pantalla, como pueden ver ahora mismo. También cuenta con una triple cámara en la parte posterior. Sí, una triple cámara que son decentes. La cámara no son wow, que se acabó el mundo al final. Pero Alcatel poco a poco se va superando en cuanto a cámaras. Sí, pero yo siento que también para el mercado que ellos buscan, son personas que no le importa tanto, por ejemplo, a mi mamá yo le daría un Alcatel, porque son personas que no le importa tanto tener una cámara wow. ¿Para resolver? Algo para resolver, exactamente, para comunicarse con nosotros y mandarnos una foto así de vez en cuando. Batería de 4.000 miliamperios. Oye, tú te lo sabes, esa vela delincuencia. Digo, no, las especificaciones. Sí, yo lo he estado usando y voy a hacer un reto en mi canal. Si no están suscritos, suscríbanse. Por eso que no llaman mucho. Ok. Suscríbanse a mi canal, porque yo voy a hacer un reto. No, pero todo el que está en mi canal te conoce a ti ya. No, no, todo. Mi nombre es Víctor Díaz, Marciano Tech. Suscríbanse a mi canal que ya va a llegar a los 20.000 seguidores. Muchísimas gracias. El dispositivo yo lo he estado probando y no he tenido ninguna queja. Además, tiene su headphone jack. ¿Me entiendes? Que eso lo ayuda mucho al dispositivo en sí. O sea, con un headphone jack aquí a cuarta. Eso a mí me gusta. Ok. También el gama media, también el gama media que voy a elegir, también tiene un headphone jack. ¿Cuál es tu gama baja? Bueno, el gama baja que yo recomiendo es el Samsung Galaxy A10. O sea, un teléfono que tuve la oportunidad de probarlo más o menos por dos o tres semanas. Yo no lo probé, no. Cuenta con una gran pantalla. También tiene una versión que es la S, el A10S. Pero no lo recomiendo porque cuenta con un MediaTek. Y los MediaTek son medio complicados. Son medio complicados. Por eso lo dice el nombre. MediaTek medio complicado. Exacto. Pero yo lo recomiendo, además de que cuenta con un precio alrededor de los 150, 130 dólares. O sea, una muy buena propuesta. Más económico que el X3. Que el X3. Ajá. Sí. Más o menos. Ah, pues bueno, yo cambio. Van ahí, ahí. Dame el cambio, ahí. Dame el cambio. Yo voto por ti, sí. Bueno, es que el Samsung lo tengo aquí de... Ah, de gama alta. Pero hay que... Tenemos que tener un equilibrio en cuanto a marcas. Exactamente. Somos independientes y amamos todas las marcas. Bueno. Seguimos con el gama media. Gama media para mí, señor, es el Huawei P30 Lite. Ajá. En ausencia del P30, porque ya... O sea, el P30 Pro es el dispositivo de gama alta que ellos tienen. Este es el gama media para mí y... La versión más económica y medio recortada en cuanto a características. Y también tiene características... Le han hecho un update. No sé si vieron el video en mi canal. La New Edition. Que ahora tiene 256 GB de capacidad y 48 megapíxeles de cámara. Ya. Y también, ¿qué más le cambiaron? Ah, y la memoria RAM que es de 6 GB de memoria RAM. ¿Rompieron con eso? No, pero también. Un dispositivo que para hacer... Para la gama que está... Está demasiado, demasiado... Y se ve bonito el teléfono. Y es un dispositivo bonito que mantiene un diseño similar, aunque con pantalla plana, del mismo P30, que es un dispositivo de gama alta. Sí, porque realmente eso de la pantalla curva es como más para llamar la atención del público, porque... Que no es tan utilizo, ¿verdad? No es tan necesario. Como antes, como cuando Samsung comenzó con eso. De que ellos le ponían como acceso rápido y eso en la pantalla curva. Bueno, ahora es solamente una pantalla curva. Ese es el P30 Lite. En cuanto a la gama media, yo tengo realmente dos... Dos propuestas. Redmi Note 7. El Redmi Note 7. Uno de los teléfonos más famosos del año pasado. Ya ustedes se saben las características técnicas. Pero ese sale en el 2019. 2019, si no más recuerdo. Bueno, cualquier cosa va a aparecer en pantalla ahí, pero es reciente el dispositivo. Todavía están dando de qué hablar. Exacto. El precio ronda entre los 200, 200, 250. ¿No será mejor el Redmi Note 8? No, no me gusta tanto. ¿Por qué? Porque hay una versión que trae Mediatek. El G90T. Dios, pero el Mediatek es lo más mediado, odiado en el mundo. Sí, ellos ahora están forzando la entrada ya en el mercado. O sea, de diferentes marcas. Porque están dando propuestas de chips para optimizar el rendimiento de los dispositivos en cuanto a juegos y eso. Y están vendiendo lo económico y las empresas lo están comprando. Pero el que yo recomiendo es el Redmi Note 7 y también el Samsung Galaxy A30. El A30, ese es media, gama media. Sí, ese es gama media. Ese tampoco. Lo que tú has mencionado ahí no he probado yo ninguno. Yo no sé. El A51. Ya tú lo probaste, sí. El A71 es un dispositivo ya más exigente porque te está yendo muy bajito tú. Tienes que subir un poquito. ¿En cuántos años? No, porque gama media debe ser un poquito más alto. Yo digo. Porque hay gama media, media alta también. Un Note 7. Exacto, exactamente. ¿Sabes lo que pasa? Que hay gama media, hay gama media. Yo creo que hay gama media, hay gama normal. ¿Cuál es la gama normal? La gama normal. Es la que... No, pero ¿cómo se dice? Después de gama media, ¿cuál va? Gama alta. Gama media alta. No, no, no. Gama media. Antes era gama baja, gama media y gama alta. Ajá. Ahora está gama baja, gama media, gama alta y gama premium. Ajá. Eso es lo que pasa. Gama alta premium. Gama alta sería como el P30 Pro, sería gama alta. Ajá. El... ¿Cuál más? Así por mencionarte uno. De Samsung, gama alta sería los Galaxy S10. El Note 10. No, el Note 10. El Note 10, no. El Note 10 ya es gama premium. Ok. Yo digo yo eso. Pero... A30 y Redmi Note 7 en cuanto a gama media. Gama media. Ya tú dijiste ahí el P30. Gama alta. Gama alta. Está el P30. Bueno, para yo elegir uno, o tú vas a hacer gama alta y gama premium, o ya, gama alta. No, vamos a meterlo también. Gama premium también. Gama alta, P30 Pro. Yo gama alta. Tiene que ser reciente obligatoriamente. Sí, porque no puede darme teléfonos viejos. Bueno, yo pongo ahí el Note 10 normal. Samsung Galaxy Note 10 normal. Porque ya el Plus es gama alta premium. Gama premium. No, gama alta premium. Gama premium. Eso me lo acabo de inventar yo. Yo soy el autor de eso, gama premium. No, es que el Note 10 yo creo que es gama alta, gama premium también. Lo único que lo diferencia del Note 10 al Note 10 Plus es que el tamaño de la pantalla y versiones de almacenamiento. El Huawei Mate 30, el Huawei Mate 30 Pro, el iPhone 11, el iPhone, no, el iPhone 11 no, el iPhone 11 es gama alta. Sí. El iPhone 11 Pro es premium, el iPhone 11 Pro Max es premium también. Ok. Para mí el premium, 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 premium de Rhythmium, Rhythmium es el Note 10 Plus. ¿Cuál quieres tú de gama alta? Gama alta. Yo te dije el Note 10 normal y también me gusta mucho el Samsung Galaxy S10. Pero ya en premium, Note 10 también. Estoy de acuerdo ahí. El Note 10, señores. El dispositivo que más marca la pauta de este año. Y hay que hacerle su mención. Mate 30 Pro, hay que hacerle una mención honoraria también. Que ya va a estar disponible en México. Exactamente. Somos independientes y amamos todas las marcas. Latinoamérica ya está disponible. No, México, Chile y Perú. Son los tres países que va a estar disponible. Entonces ahí está el top. Ahí está el top. Bien completo. Me gustó. Invítame para la próxima. ¿Está todo papá? A tu casa. Digo, invítame a la próxima a tu canal. Estamos en los estudios de Marciano Tech aquí aprovechando. Entonces ya ustedes saben, señores. Recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete. Ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología. Este es caballero aquí, un personaje, sí. Pero ya ustedes saben, si no conocen a Marciano Tech, les invito a que pasen por allá. Yo quiero decir personaje como un malo. Es bueno, bueno. Bueno, porque personalidad, tú sabes. Dale. Dale. Entonces ya ustedes saben, señores. Nos vemos en una próxima. Y también gracias, Víctor, por esta oportunidad. Gracias a ti por la invitación. Marciano Tech. Cierra la sección. Personalidad, tú sabes.